Recojo mi pelo, voy ceremonial, me encuadro el esmero, voy ser natural. Enciendo las velas, tocio mi razón, me lloran las venas, te cierro el cajón. Te regalo verme como quieras por esta última vez, pero no puedo respetar la frontera que supone la piel. Se suman las quejas, no sé cómo estoy. Camino perpleja, no voy como soy. Si es que mis espejos quisieran gritar, que ladren de lejos no puedo faltar. Te regalo verme como quieras por esta última vez, pero no puedo respetar la frontera. Que supone la piel, te cargan mis manos. Te regalo verme como quieras por esta última vez, pero no puedo respetar la frontera. Que supone la piel, te regalo verme como quieras por esta última vez, pero no puedo respetar la frontera. Que supone la piel, te regalo verme como quieras por esta última vez, pero no puedo respetar la frontera. Te regalo verme como quieras por esta última vez, pero no puedo respetar la frontera.